Bienvenidos al capítulo 23 Ya sabemos que habéis dicho buenos comentarios de la presentación de Valeria Pero ella ha dicho que, pues no, no quiero presentar más Así ya lo sabéis No, es que no me gusta Pues nada, los que votabais que ella iba a presentar, no lo va a presentar Bueno, solo por ellos lo haré alguna vez más No, 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 lo ha dicho directamente Claro, ¿ves? Ahora es el que no me deja, eh O sea, luego encima me dice que yo Dice que transgiverso siempre, pero bueno Es que es un transgiversador Siempre transgiversas mis palabras Bueno, música Yo digo que no a una cosa y tú dices que no a todo Mentira Verdad Luego se ríe, míralo Bueno, aquí va a ser de un personaje también mayor, Valeria Joder, me dicen todos los viejos Bienvenido Pero por tu aspecto Eres menor de edad Lo siento, pero no puedo servir alcohol a un menor ¿Pero qué edad tiene, Kar? Ah, no sé No me acuerdo Pero menor, no creo Tendrá nuestra edad, ¿no? No creo Tampoco No sé No, pues dice que... O sea, ¿tiene 17? Seguro Pues si parece más viejo que tú ¿Verdad? Yo sí que no aparento tener miedo No pasa nada He venido a beber No he venido a beber He venido a beber Da igual, rectifico No pasa nada No he venido a beber No sé lo que piensa este Busco a un tipo llamado Spencer ¿Spencer? Nunca había oído ese nombre ¿Qué aspecto tiene? ¿No has oído hablar de él? Creía que... Que había sido general de este país Algo nos oculta, ¿eh? Ah, sí Ahora que lo dices Había un tipo llamado así por aquí hace algún tiempo Creo que ahora dirige la resistencia ¿La resistencia? Chst, por favor Baja la voz No digas esas cosas aquí Tal vez creas que no hay muchos soldados que puedan oírte Pero como lo haga uno Las consecuencias serían inimaginables Entonces, tal vez puedas decirme quién sabe algo de Spencer Como te he dicho Yo llevo mucho tiempo sin escuchar ese nombre Lo siento Pero no creo que pueda ayudarte Quizá deberías marcharte Pues vaya Para mí que no me dice la verdad este hombre, ¿eh? Si se pone nervioso cuando he dicho eso en alto Ay, aquí no, perdón Me he equivocado Me he confundido pensando que era la zona donde yo creía que era Tú ya querías guardar y ya cerrar, ¿no? Sí Bueno, la otra vez sí que quería guardar Que es verdad Que fuimos con prisa Vale, haz tú de la chica Es tarde Tarda mucho Eh, mujer ¿Dónde demonios está tu marido, Jaqual? Como ya te he dicho No tengo ni idea de dónde está Como tú dices Probablemente esté implicado en la venta En el mercado negro de la resistencia Parece que te estés riendo ¿Qué? Entonces lo admites Sí Eh, no No he dicho eso Me refiero a que probablemente esté intentando Ahí A ver No No he dicho eso Me refiero a que probablemente esté intentando capturar a los culpables No me tomes por estúpido De acuerdo Si es eso lo que quieres Se me ocurre una idea Te llevo conmigo a la base No, por favor Coti, interroguemos en la base No vas a tardar en delatar a tu querido Jaqual Nunca De acuerdo Te vienes conmigo Espera ¿Eh? ¿Qué quieres? Creo que he visto al tipo que buscas En el camino de Kasim ¿Qué? ¿En el camino de Kasim? Sí Estaba tramando algo con unos cuantos tipos de aspecto sospechoso Ahora que lo pienso Probablemente está relacionado con el mercado negro Lo que yo pensaba De acuerdo Pediré refuerzos Y le detendremos de inmediato Y en vez de decir gracias el cabrón Es que no dicen ni gracias Son unos bordes Esto El hombre del que hablabas en el camino de Kasim No te preocupes Era yo ¿Qué? Los tipos de aspecto sospechoso eran mis amigos Ja Eso le mantendrá un copado al ejército En una cacería inútil Es genial ¿De verdad? Muchas gracias por ayudarme Pero ¿Por qué has mentido así? Si llegan a pillarte Te habrías metido en un buen lío No voy a dejar que el ejército de Didwell Me pisotee He venido a este país Con la intención de frustrar sus planes Ahora estoy buscando al ex-general Spencer El jefe de la resistencia ¿Spencer? Entiendo De acuerdo entonces Creo que puedo confiar en ti Así que te hablaré de mi marido A lo mejor su marido es Spencer Ese soldado tenía razón Mi marido Jaqual está abasteciendo a la resistencia Es el único que sabe dónde se esconden Si le preguntas dónde está la resistencia encontrarás a Spencer Genial Entonces dime dónde está Jaqual Debería estar en algún lugar de la ciudad Comerciando en secreto Pero no creo que admita su identidad Y estoy segura que no responderá Aunque lo llamen por su nombre si no te conoce Entonces cómo puedo conseguir que hable conmigo Hay una contraseña Él trata con gente que le dice antes la contraseña Por favor dime cuál es Muy bien A los Dolvan les encanta comerciar Vale esto hay que acordarse Porque algo me iba a decir Que va a salir eso de las preguntas Vale el Dolvan le encanta comerciar Esa es la contraseña Solo tienes que decírsela una vez Y habrá contigo Y el B Y hablará contigo de inmediato La tengo Gracias Pues vamos a buscar al Jaqual ¿Se pronuncia así? Jaqual sí Vaya nombre ¿Dónde estaba? Ese Jaqual ¿Para dónde te has ido? Espera creo que estoy yendo mal Sí, sí, sube, sube Ahí Te has ido al revés ¿Qué quieres? ¿Eres Jaqual? ¿Eh? ¿Quién es? No conozco a nadie con un nombre tan raro ¿Entonces me he equivocado? Por cierto He oído que a los Dolvan les encanta comerciar Si dices eso significa que de algún modo has conseguido que Leonora confíe en ti Muy bien, soy Jaqual ¿Qué es lo que quieres? Háblame de la resistencia La resistencia Esos tipos entran y salen del casino secreto Pues aquí hay que elegir el casino secreto ¿El casino secreto? Hay un casino bajo la taberna O más bien había Ahora lo utiliza la resistencia como escondite He oído que hay un pasadizo subterráneo secreto en el interior de la taberna ¿Se refiere a dónde estaba el camarero que decía que no sabía nada? ¿Algo me dice que tenemos que entrar otra vez donde está el camarero, puede ser? Vamos a intentarlo Y si no, ya miraremos a ver dónde ¿Ves esto? Son las 10 reglas de la taberna Las redactó el dueño Lo primero que tienen que hacer los clientes nuevos es leerlas Tienen que conocer las normas Ah, me traen muchos recuerdos La verdad es que es la primera vez que las leí, fue hace mucho Vale, gracias A ver No te rindes, eh Te he dicho que no sé nada de ese tal Spencer No te hagas el tonto Ja cual, el de la tienda, del equipo, me ha contado todo He hecho bien de venir entonces Me contó que la resistencia utilizaba el viejo casino secreto Que está bajo tu taberna como escondite Mmm Entonces, ¿cómo puedo acceder a este casino? Ja, 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 ja El casino secreto Si quieres ir entonces préstame atención El anverso y el reverso juntos siempre suman el mismo número Eso es todo No me digas que es un... ¿Cómo se dice esto? Un acertijo de eso Eso, sí ¿Qué quieres decir? Uy, este lo ha escuchado, eh Dime claro No tenemos mucho tiempo ¿Qué tenemos que buscar dónde está, básicamente? Tienes que ser un poco más agudo para ser un buen Tahur Solo necesitas saber esto El anverso y el reverso juntos siempre suman el mismo número ¿Te da alguna pista esto, Valeria? El anverso y el reverso juntos siempre suman el mismo número ¿El ocho? Porque el ocho siempre es el... Este donde esté Ya está Es todo lo que puedo decirte El resto tendrás que averiguarlo tú solo Un cárter que pone las diez reglas de la taberna ¿Quieres leerlo? ¿Qué regla te gustaría leer? ¿La ocho? Bueno, vamos Ah, bueno, lo digo ahora normal, ¿no? Si tú corres con los gastos, elige los productos baratos ¿Qué regla te gustaría leer? Pues vamos a leer todas Todas, por curiosidad Regla 1 Tienes que saber cuándo dejar de beber Regla número 2 Si bebes, no conduzcas Si vas a conducir, no bebas Sí, cosa que ni en... Que sabiendo que este juego es de hace años Han pasado años y siguen haciendo lo mismo Beben y aún así conducen, pero bueno Regla número 3 Prohibido emborracharse y montar jaleo en el local Eso es imposible en ninguna discoteca ni donde vayan Es imposible, vaya Regla número 4 Si vas a beber, no vomites Si vas a vomitar, vete al baño Y una puta mierda porque acabas viendo que mucha gente acaba vomitando en la basura o por la calle directamente Pues sí Regla número 5 Si bebes, no apuestes Si apuestas, perderás Cuando una persona está borracha siempre va a apostar Porque lo hace inconscientemente Por eso a mí no me gusta beber Igual que a mí Bueno, a mí porque no me gusta el alcohol No, a mí nunca me ha aportado nunca nada Ni curiosidad ni leche Yo ni alcohol ni gas no me gusta nada A ver, regla número 6 Si alguien quiere beber en paz Déjale Siempre habrá alguien que te intentará engatusar para que bebas sabiendo que no te gusta beber Tú siempre buscas ahí la cosquilla todo, eh Es que es la verdad Regla número 7 Prohibido pegarle a otros clientes solo porque estés borracho Siempre hay alguien que acaba pegando a alguien y cuando estás bailando te empujan Eso en la época de los gangsters y del oeste Eh, hay algo que sobresale en el cartel Las 7 reglas ¿Quieres pulsarlo? Sí, lo puso ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Es cierto No nos ha dado tiempo ni a leer las otras No Cuando te das cuenta de que se refiere a los dados Tiene sentido Sumados al anverso Y el reverso siempre suman 7 Pues Valeria dice que no, eh Que no lo ve tan... Vale, entonces baja Si los Dithwell te encuentran aquí te meterás en un buen lío Y no voy a decir más al respecto Si has sido más la tía más que tú Y si no fuera por su marido también O sea que... Cállese Mira la música Es que me recuerda bastante a esto Sí, pero no pego de acción Uy Vale ¿Quién eres? No estoy con los Dithwell El propietario de arriba me habló de este lugar Busco al exgeneral Spencer Ese es otro Joder Viejo va No es exgeneral Aún soy general Pero ahora estoy con la resistencia Sabina de mi hermana me habló de ti Ah, fue Sabina Entiendo Soy Kar de Nidelia Estoy intentando frustrar los malvados planes de Darkham Kar Ese no es... ¿Quién yo creo? No sé Míralo Míralo bien ¿Pero quién de los... Es el del principio del juego? Ah, aquel que le ayudó a salvarse El Zipo Sí ¿Kar? ¿De verdad? ¿Eres Kar? ¿Sí? Sí, sí que sé Zip O Zip Como te llames ¿Qué haces en un lugar así? Decí me has posado Gracias ya cielo ¿Qué estás aquí? Dile a estos chicos quién soy, por favor Los muy idiotas creen que soy un espía de Dithwell o algo así Se ha escuchado el Whatsapp ¿Es mío? Sí No, porque yo no tengo Whatsapp ¿Pero a mí me suena así? ¿A qué narices se debe que pensáis eso? ¿Qué penséis eso? El viejo vino del Monte Quina Es que como tiene una máscara digo Ese volcán ahora está ocupado por tropas de Dithwell Si no tiene nada que ver con ellos ¿Qué hacía allí? Y qué sexy se ve en el dibujito Sí Hay gente por ahí que parece normal Pero ¿Quién intenta vender información sobre nosotros al ejército? Sé que puede parecer sospechoso Pero dice ser un gran explorador que responde al nombre de Zip Me prestó su ayuda en el pasado ¿Por qué no la escuchas? ¿Por qué no la escuchas? Ah bueno, eres amigo de Sabina Así que supongo que puedo confiar en ti De acuerdo, entonces lo escucharé ¿Qué hablamos con él? Sí ¿Qué hacías en el Monte Quina? Soy explorador, ¿no? Busco tesoros, me dedico a eso Pero el ejército de Dithwell está construyendo una fuente A medio camino de la subida al volcán Descendía a toda prisa cuando estos tipos ¿Un fuerte? ¿En las montañas? ¿Para qué? Eso no lo sabemos ¿Por qué querrían construir un fuerte en el Monte Quina Si ya se controla en la capital? Zip, ¿qué tesoro estabas buscando? Por aquellos pagos lo llamaban el huevo Flavíguero Flamíguero ¿O Flamíguero? Flamíguero 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 Ah, ¿y está en el Monte Quina? Oh, también he oído hablar Has oído hablar de él Leí algo sobre él en un libro Explicaba como las gentes del estaño Del antaño Lo adoraban En el interior del Monte Quina Nadie sabe lo que es un huevo Flamíguero ¿En qué parte del volcán se encuentra? Abrígualo Queda en manos del explorador Que no veía lo de abajo Eso es Están construyendo el fuente Como pasado avanzado Para hacerse con el huevo Flamíguero Espera ¿Por qué Didwell buscaría algo Sacado de un cuento de hadas? El huevo Flamíguero Es más que un otro nombre Que de la Piedra del Fuego Eso es lo que Darham quiere Aquí todo, ¿eh? Sí Le he quitado el huevo Maru Polet habla también A ver si habla Entiendo No hay noticias de la chica Que tenía la Piedra de la Luz Pero tampoco hay noticias De Didwell tenga la Piedra del Fuego Hemos de mantener la esperanza Exacto Tenemos que encontrar La Piedra de Fuego Antes de Antes que ellos General ¿Cómo entramos en el Monte Quina? La única manera De entrar por el lado De Epspicia Es a través de una cueva En el interior del fuerte Lo único que podemos hacer Es al saltar al fuerte Venga, vamos A ver, ¿de qué iban a hablar? Incauto No se puede entrar allí sin más La capital está bajo su control ¿Cómo esperabas tomar el fuerte? ¿Cierto? Sí, lo van a dejar ahí Venga Entra Pasen, pasen Lo primero que debemos hacer Es liberar a Sulfas Del ejército de Didwell Si no lo hacemos Mandarán a refuerzos Desde aquí Cuando ataquemos Al fuerte Nos rodearán por todas partes Y será nuestro fin En ese caso ¿Qué debemos hacer Para reconquistar Sulfas? Debes eliminar A las tropas Que ocupan La planta principal Eso equivale A recuperar Toda la ciudad Pero si no tenemos cuidado Mandarán más tropas De otras Guarniciones Guarniciones Si se ocurre La batalla Se recrudecerá Aunque venciéramos La ciudad Sufriría probablemente Graves daños La ciudad Se desarrolló Reutilizando maquinaria Del viejo mundo Si la destruimos No hay manera De reemplazarla Lo que significa Que debemos atacar Primero A las guarniciones Luego Una vez Que nos hayamos Asegurado De que no habrá Refuerzos Tomaremos La planta principal Estoy de acuerdo Si eliminaríamos Si eliminamos Las guarniciones También contaremos Sus vías De abastecimiento ¿Dónde están Las guarniciones? En la mina De Biorab Donde Está en las piedras De los espíritus En las ruinas Del Pérez Donde Obtienen Componentes Para armas La mina De Biorab En las ruinas Del Pérez De acuerdo Eliminamos El primer lugar De las tropas De esos lugares Venga Maru Habla tú Igual Maru Vamos Bien De acuerdo Te he dicho Bueno pues Vamos a mirar Donde hay que ir Porque estamos perdidos Bueno vamos a seguir Y por suerte Podemos pasar por aquí Que tú dirás Esta puerta No podía estar antes Pues no Porque estoy seguro Que aunque hubieran entrado Por aquí Hubiera puesto Parece que la puerta No se abre Desde este lado Ya que te has quedado Encerrado O sea que igualmente Hubiéramos pasado por aquí Y no hubiéramos podido entrar Tendríamos que haber hecho Lo que hemos hecho ahora Vamos a salir Y vamos a deciros El lugar que ya creo que es Pero por si acaso Me voy a curar Nuestro grupo de socorro No distingue Entre soldados de Dithwell Y miembros de la resistencia Mi deber es curar A los cansados Y a los heridos Sin importar Quienes sean ¿Quieres que te cure? Necesito un donativo De 60 B Joder pues En Weevil Es más barato Cuesta 10 O sea Aquí lo suben 50 euros más Pero tenemos Dino de sobra Por suerte Muchas gracias Esperemos volverle a ver Si te has fijado Siempre hay curaderas De estas en todos lados Con la misma ropa Tonta y guerra Vale Camino de Kasim ¿Esto lo ha dicho antes? No Claro Porque ahí estarán Las ruinas del De Parenz ¿Y lo otro de dónde era? Aquí ¿Y se ha parado? ¿Por qué sabría? Porque sabría Que tendría que derrotar Esto es para ir allí Vamos a ver Debemos encontrar A los rebeldes Que han interrump... No ¿Qué han...? Tú porque como he estado Todo el rato haciendo ello Qué desgraciado Debemos encontrar a los rebeldes Debemos encontrar a los rebeldes Que han irrumpido Y deshacernos de ellos De inmediato Comandante ¿Qué aspecto tienen? El que parece ser su jefe Viste de azul Y lleva el pelo recogido A la espalda Tiene una pinta algo Hortera Joder Qué cabrón Hortera Qué grosero Comandante ¿Es él? Dios mío Sin duda es él Que no escape Atrapadlo Vamos a cortar un poco Porque es que Si no los 10 minutos Se van a reducir en batallas Y no nos da la gana Así que vamos a cortar un poco Hasta que queden Dos soldaditos Por lo menos Para ver las batallas Vamos a seguir con las batallitas Solo nos faltan Tres soldaditos Como dijo Valeria Seguro que se los carga Qué pesado con eso No, no es comestible Maru Bueno, deja que lo pruebe A ver si A lo mejor le da un superpoder ¿Te imaginas? Venga, ataque conjunto Que vaya chorrada Para un soldado Pero bueno Pero bueno Es para eso Para acabar Ah Es con Maru Oye, yo me he perdido Porque ahora Gans También sale con el color azul Claro, pero entonces Ese también lo puede hacer Con el Maru Entonces también a lo mejor A lo mejor es de Maru O es porque El que estaba más cerca A lo mejor es el que está más cerca Yo que sé La próxima vez que esos tipos Nos encuentren Nos entendrán Con preguntas Atacarán Así que si vemos Tropas de Dithwell Tendremos que abrirnos Paso por la fuerza ¿De acuerdo? Preparaos Sé que cuidarás de nosotros Esperaba no tener que hacer Uso de excesiva fuerza Pero Ya no se puede evitar Vamos Adelante Entonces tenemos que ir Allí, ¿no? Sí Ahora salir de aquí, ¿no? Si no te topas con alguien más ¿Le doy a ver o...? No Qué raro Que no haya salido Una batalla rara ¿Para qué hablo? A ver Vamos a ver Recupera las ruinas del De pared No sé decir esta palabra Vamos a reducir la batalla Lo siento Nos vemos otra vez Hasta cuando queda Pocos Pocos soldados Lo que sea Seguimos Ya nos quedan Dos saldaditos Habían antes robots Que os lo puede decir Valeria Que se movían Y también se van a esquivar Muy bien ¿Ves? Por fin dice la frase Esa que quería escuchar Ahora va por Polet ¿No llega? Joder Valeria está harto de Gantz De sus frases Idiota Idiota Le dice Y no se carga a nadie Mira, es que es tonto Es tonto Muy bien ¿Quién va primero? ¿Qué es esto? ¡Dale, dale! Valeria le encanta a Polet siempre Ostras, es una tele Mira, la que yo estaba buscando Para mi habitación Y gratis Que de la fase Parece que está el ejército De Dithwell en pleno Sí, eso parece ¡Vamos! ¡A por ellos! Bien Hemos impedido Que el ejército de Dithwell Consiga componentes Para sus armas Y tampoco pueden enviar Refuerzos desde aquí Los siguientes Es en el mina De Biorap O sea que tenemos Que ir a las minas De Biorap Sí Hay que salir de aquí Pues vamos a buscar Las minas de Biorap Tiene pinta De que puede haber algo aquí Eh Cortamos un momentito Y vamos a mirar Si se puede aprovechar Algo de aquí Antes de ir al mapa Bueno Vamos a ir al siguiente lugar El siguiente lugar está Aquí Aquí en la mina De Biorap Nos va a salir otra batalla Y ya sabéis De qué consiste ¿No? Cuantos menos Odados queden Volvemos a grabar Nos vemos Bueno Nos quedan solo estos robots Así también sabéis Cuáles robots Nos faltaron aquella vez Y los veis Pero yo voy a destrozar Al gris Cuidale con tres Dale Fuera de nuestro camino Desgraciado No Pero no lo quiero Que le des al barril Yo quería que cogieras Las cosas En fin Da igual Este no ha matado a nadie Eso es un inútil Con razón No tiene casi nada De ek No hace nada No tiene nada ¿Estáis todos bien? Sí Sin problema No os preocupéis por mí De acuerdo Bien Hemos eliminado Las dos guarniciones Del ejército de Dithwell Volvamos a Zulfas Y recuperemos La planta principal ¿A Zulfas otra vez? Pues sí Pues nada Vamos a Zulfas ¿No? Again Al búho real Hay que ir otra vez ¿No? Me imagino ¿A qué? Zulfas no estaba aquí Ah sí Sí que estaba Vale, vale Es donde el bar De la chica esa Lo del Lo de la chica De la Sabina Sí, lo del No sé Su marido es el Hakubo ese Ah vale Ahora hay que ir a donde El Spencer Ah mira Cuento contigo Kare Estaría bien Que pudiéramos Volver a disfrutar Tomándonos un trago Aquí Pones las diez reglas No sé qué Sí ¿Qué pasa? No sé qué Sí Muchas gracias Los soldados de Deedwell Están destacados En la mina de Biorab Y las ruinas Del Pérez Cuando las hayas Derrotado allí Recuperemos La planta principal Pero si ya lo he hecho No entiendo Ha dicho que volvamos A Zulfas Estoy en Zulfas ¿Qué he hecho mal? Tendrás que ir a otro lado Vete a hablar A ver Habla con este O si no A donde la tienda De la chica Del marido Pero vamos ahí ¿O quieres hablar Con este Ya que estamos? Lo siento Muchísimo Pero no puedo Servir alcohol A un menor Vamos a ver A ver Si la chica De la tienda Nos dice algo Ahora O a lo mejor Hay que ir a Mil Marna Esa es otra cosa A donde te has metido Joder Siempre me confundo Eso no estaba abierto Antes Lo grande eso No Somos descendientes De los Dolvan Que comercian Por todo el mundo Desde tiempos Inmemoriales Por lo tanto No dejamos Los negocios Así como así Mi marido Hakual Está en la ciudad Si necesitas algo Ve a verle Ah ¿No sabes que decía Hakual Ven o comprar algo? A Jorge Debes comprar a él Vale Pues vamos a Hakual A ver Y de hecho Deberíamos comprarnos Otras armas Porque ya las que tenemos Deben ser flojas Deben ser flojas Ahora ¿Tú otra vez? ¿Ahora qué quieres? ¿Qué hacemos? Es que dice lo mismo Quiero comprar algo Los Dolvan Siguen comerciando Incluso En estos tiempos Difíciles Tengo objetos Y piedras De los espíritus Bueno pues Vamos a guardar aquí Bueno dejamos el capítulo Aquí en el capítulo 23 Creo que era Y vamos a seguir Con el capítulo 24 ¿Vale? Perfecto Y de paso Ya veréis en el capítulo 24 Que ya me he comprado Otras cosas Por el Hakual este Eso ya lo elegís vosotros A vuestro gusto Cuando juguéis A vuestra partida Exacto Cada uno Que cada uno Coja sus armas y todo See you later Uh Uh